Pero no hubo mayor problema. Entonces, en términos generales, una jornada muy, muy, muy buena. Tenemos en la línea ya a Xochitl Galvez, ella, pues, candidata virtualmente ganadora en la delegación, Miguel Hidalgo. La tenemos en la línea y le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Xochitl Galvez, una noche realmente de vela, ¿no? Pues sí, la verdad es que ni he dormido. Creo que me dormí ahí como un gatito con una hora y media. Pues ya, ya, nosotros ya tenemos toda la casa. Pero ya te vas a ir acostumbrando, ¿no? Quería sacarte la rifa del tigre. No, pues es que de verdad que es la rifa del tigre, pero yo estoy convencida que vamos a construir una, un modelo de delegación que va a crear otro tipo de política pública. De sinergia en cuanto a los ciudadanos. Oye, Xochitl, estoy viendo los números, todavía lo que reportaban hasta las tres de la tarde, dice que ya con el 95.5. 5% de las casillas computadas. Tú vas arriba prácticamente con 4 mil votos arriba de David Razú. ¿Qué pasó? Las encuestas marcaban a David Razú de que iba muy fuerte y mostraba músculo, mucho dinero, mucho manejo. Y los ciudadanos a la hora de la hora dan el voto y te entregan la confianza a ti. Pues mira, yo primero creo que las encuestadoras tienen que cambiar su metodología. No es posible que se equivoquen en todas las encuestas. Segundo, yo ya dejé de creer en las encuestas justamente por eso. Yo lo que percibí en la calle era un gran ánimo de la gente. Yo hice una campaña totalmente diferente a la de David. Él hizo una campaña de mítines, de gente, de concentraciones. Y yo hice una campaña de puerta en puerta, de casa en casa, de calle por calle, cruceros, mercados, contacto con la gente, platiqué, lecherías, escuelas. Entonces fui a muchos lugares donde la gente me pudo ver, conocer, sentir, mirar a los ojos. Y ahí es cuando la gente sabe si le das confianza o no le das confianza. Y yo estaba segura que cada persona que había tocado, cada persona que había convencido, esa persona no me iba a fallar, aunque le pagaran 500 pesos. Y yo le decía, hay de ustedes que vendan el voto y cuando su hijo no pase el examen a la universidad porque no estuvo el curso de regularización, porque yo estoy muy preocupada por los jóvenes, por los niños, pues lo van a lamentar. Entonces como que las señoras se me quedaban viendo y decían, pues sí, ¿verdad? O sea, ¿de qué me sirven 500 pesos ahorita si no tengo un mejor futuro para mis hijos? Entonces creo que logré conectar con ellos este mensaje de apostarles a las capacidades. O sea, les cayó el 20. Les llevaste el 20 y les cayó el 20. Y les cayó. Oye, ya estuvieron la época de las promesas y de las ofertas. Ahora con esta, yo creo que no hay posibilidades de impugnación y seguramente vas a ser la jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Y entra una etapa de cumplir esas promesas. ¿Qué es lo que tienes pensado? ¿Vas a arrancar hasta que tomes posición o ya desde ahorita vas a empezar a trabajar? No, pues ya desde que tenga la constancia de mayoría el miércoles. El jueves seguramente estaré conformando un equipo de transición y inmediatamente dando para adelante a tener toda la información ya desarrollada de planes de desarrollo urbano, que esos son muy importantes. Quiero juntarme con los alcaldes electos de Huizquilucan, de Naucalpan y de Tlanipantla, que son del PAN, por supuesto. Y con los alcaldes, creo que es del PRI, de Coajimalpa y de Álvaro Obregón, con los delegados, para tratar de conformar un equipo de una planeación de la zona poniente para la movilidad. Necesitamos resolver de manera integral todo el tema de la movilidad, porque el de Coajimalpa empuja el puente de Guayatlaco y resulta que se viene todo el tráfico para bosques. Entonces los de bosques se enojan. Entonces tenemos que hacer una visión poniente de todos, el hecho de que sea... Trabajo en equipo y más propositivo, ¿no? Exacto. Y luego todo el tema de obviamente fin a la cartería, a la extorsión, al desorden inmobiliario en base a la... Que ahí te vas a encontrar con el problema de adentro, en la misma delegación, ¿no? Sí, nomás que ahí sí... Un problema grave ahí, a ver si no resultas tú mordida. No, 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 pues vas a ver cómo aquel que muerda se va al bote. O sea, no hay mañana para la corrupción, yo te quiero decir... Pues una campaña de vacuna en contra de la... De la rabia ahí adentro de la... Sí, no, 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 además, digo, yo sí tengo, ya sabes, que tengo bien puestos para meter en cintura que tenga que meter. La gente ya está cansada. La gente no salió a votar en buena cantidad en el DF. 41% de votación total, ¿no? Bajísimo, bajísimo, bajísimo. Sí. Porque de verdad hay un desencanto. Entonces, ¿cómo le regresa la credibilidad? Pues primero, viendo que se castiga la corrupción. Dos, viendo que cuando reporta algo, le respondes y lo corriges. Entonces, pues mucha cercanía con la gente, Eduardo. Y pues ya, empezar a trabajar un plan que haga que esta delegación realmente se convierta en un modelo tecnológico al seguir por otras delegaciones. Pues ojalá se pueda hacer, porque ya ves que luego se topa uno con el jefe de gobierno del Distrito Federal, ¿no? Los presupuestos, el dinero, las compras, todo lo tienen concentrado. Las compras consolidadas es un gran problema, Xochitl. Carlos Patiño, te saluda. Gracias, Carlos, que gusto saludarte. Entonces, ya hablaremos en su momento con el jefe de gobierno. Yo el mensaje que le quiero mandar es que va a encontrar a mí a una mujer inteligente, una mujer honesta, una mujer trabajadora. Y él va a estar feliz de trabajar conmigo. Ahorita va a sufrir mucho porque les da la lana a los delegados para que hagan obra y no la hacen, no la acaban. Y conmigo va a encontrar una delegada ordenada, una delegada eficiente. Y él, de verdad, que va a dar resultados a los ciudadanos del DF a través de la delegada. Entonces, yo lo que le digo a él es que nos vamos a entender muy bien. Y yo celebro, pues, no sé cuántas mujeres habremos ganado, pero espero que seamos varias. Mira, que además saludo tu manera de ver las cosas, el de acabar con la confrontación y entrar a la sinergia de trabajo en equipo. Realmente yo creo que son visiones que podrían hacer mejor a nuestro país y obviamente al Distrito Federal. Te agradezco muchísimo, Xochitl Gálvez, el que nos hayas tomado la llamada. Y te vamos a buscar ahora que tengas ya tu constancia de mayoría. Órale, encantada, suerte y un abrazo y un agradecimiento a todo el auditorio de Miguel Hidalgo que estuvo bien a votar por mí. Y el que no, pues decirles que estoy segura que con mi trabajo me voy a ganar su confianza en el transcurso del gobierno. Lo vamos a ver a través de este ejercicio que vas a hacer. Muchísimas gracias, Xochitl Gálvez. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Xochitl. Al parecer virtualmente ganadora ya el PREP del Instituto Electoral del Distrito Federal. Hasta este momento con 95.5% de los votos computados. Pues parece que deja de manera irreversible ya el triunfo de Xochitl Gálvez. Que se desea que si perdía Xochitl Gálvez.